Yo soy Luis Juez, el intendente de Córdoba, y tengo el honor de ser amigo de Martín Sabatella. Tengo el privilegio de haber conocido un excelente dirigente, una gran persona, un tipo laburante, un tipo que cree en los sueños y las utopías. Los felicito a los vecinos de Morón por haberlo ratificado mayoritariamente con su voto. Con muchos dirigentes como Martín Sabatella, este país va a tener un futuro y un destino de grandeza.